Los insectos han desarrollado innumerables estructuras y estrategias para poder sobrevivir desde sus humildes inicios hace unos 400 millones de años. Múltiples cambios para adaptarse al medio fueron necesarios para asegurar su supervivencia y diversificación. Tomando el diseño de sus antepasados similares a peripatos, los insectos modificaron su estructura para hacer frente a nuevos retos y oportunidades. Reestructurando partes vitales para adaptarse a dichos ecológicos disponibles, desechando algunas estructuras o modificándolas para asegurar su sustento. O para ser más atractivo a las hembras, la reproducción también es un punto fundamental para evitar que una especie se extinga prematuramente. El cuerpo de los insectos varía mucho dependiendo de en qué etapa de su vida se encuentren, si es larva, ninfa o insecto adulto. Sea cual sea el caso, todas las funciones de animal son gobernadas desde un centro de control exquisitamente diseñado que se mantiene en todos los estadíos con algunas modificaciones ocasionales. El ingreso de alimentos. Los principales órganos sensoriales, fotorreceptores y quimio-receptores y el centro de mando deben estar protegidos ante el medio y depredadores. Y cada cambio en cada estadío supone una reorganización parcial de este. Este centro de mando es sin duda, la cabeza. Es aquí donde se controla toda la actividad del animal. Está la visión y el olfato, además del aparato bucal, la entrada de suministros al sistema digestivo. Desde el sigiloso ataque de un mosquito hasta la poderosa mordida de un mantis, las adaptaciones de la cabeza suponen una ventaja en la sobrevivencia de los insectos. Todos los insectos presentan una estructura básica de la cabeza que comparten en sus estadios adultos. Variaciones menores diferencian a la perfecta vista de alta velocidad de una libélula con las cegas hormigas soldado o hechitón. Una abeja melífera está en medio de ambas adaptaciones y nos muestra la estructura básica de la coraza de la cabeza, en este caso, un espécimen aclarado. Ojos compuestos o celos, antenas, clipeo. Labro Labro Mandíbulas Mandíbulas Galeas galeas, palpos labiales, y glosa. Los distintos tipos de aparatos bucales difieren según los mecanismos de obtención de alimentos, modificando sus estructuras para que puedan sacar la máxima eficiencia. El aparato bucal más básico es el masticador. Todos sus componentes se encuentran desarrollados en la mayor parte de los casos. Articulados en el tentorium, las mandíbulas desarrolladas de los himenóptera y ortóptera demuestran su dieta variada, desde plantas hasta otros insectos, incluso siendo candíbales. Los hemípteros necesitan perforar los tallos de las plantas, por lo que modificaron las mandíbulas y maxilas formando un tubo con el labio, el típico aparato picador-chupador. Este rígido estilete permanece plegado debajo del cuerpo y solo es extendido mientras succiona lo fluido de las plantas. Un caso similar se da en los Sifonáptera, el aparato bucal está elongado y en forma de silencio. Al igual que en los Sifonáptera no puede arrastrarlo, gracias a esta adaptación y su saliva anestésica y antipagulante puede extraer la sangre del huésped, en este caso, un Felis Silvestris. Los mosquitos, especialmente las hembras, han adaptado su aparato bucal elongándolo a modo de filoso estilete, pero en este caso deriva del aparato bucal esponjoso de los dípteras. Los dípteras típicos presentan un aparato bucal del tipo esponjoso. La labella, la última porción de la glosa, se ensancha de tal forma que asemeja una bolsa. Estas se extienden por debajo de las demás estructuras de la boca, para estar en contacto directo con la superficie. Numerosas tráqueas se abren como abanico en la labella, junto con secreciones salivares ayudan a mezclar el alimento disuelto y absorberlo por el tubo digestivo. Los tabanides presentan otra modificación. La labella presenta dientes prestomiales, lo que ayuda a perforar la piel de sus ocasionales presas. Los lepidóptera, particularmente los losata, presentan una adaptación de las galeas. La proboscis o espiritrompa, los demás apéndices bucales están reducidos salvo los palpos. Entre los palpos, las galeas se extienden considerablemente. En Santopan predicta, alcanzan los 280 milímetros de largo. Las dos partes se forman independientemente en la pupa, y al emerger se unen formando el característico tubo alimenticio. Siendo en los sphingides lo más resaltante, ya que extiende la proboscis en pleno vuelo, perfectamente controlado, insertándolo en las flores para absorber el néctar. El tentorio divide la cabeza en dos cámaras. La superior es el verdadero centro de control. Abriendo una ventana para observar el interior, notamos un saco aéreo cefálico. Detrás, el ganglio cerebroide en el centro y los lóbulos ópticos a los lados. Delante y detrás, las glándulas salivares. Los sacos aéreos se encuentran en varias partes del soma del insecto, y tienen la función de aligerar el peso del cuerpo para permitir el vuelo, además de ayudar con la respiración. Pero veamos más detalladamente la cabeza, en este caso, de un Green Lusa Similis. El ganglio cerebroide presenta dos ganglios accesorios, uno frontal y otro subvesofágico, de donde continúa el sistema nervioso al tórax con sus respectivos ganglios. El tracto digestivo se abre en la boca. Este continúa entre el ganglio cerebroide y el subvesofágico, y luego pasa hacia el tórax. Las glándulas salivares se alojan detrás y al frente del ganglio cerebroide. Los conductos salivares llevan las secreciones a la faringe. Para succionar los alimentos ingeridos, la faringe cuenta con dos bombas. La primera, cercana a la boca, es la bomba cibariana, y la segunda, del atelesófago, la bomba faringe. Sin incluir los sacos aéreos para mayor claridad, este es el contenido de la cabeza de un insecto cualquiera, con algunas variantes. Las antenas, son los soportes de los órganos quimio-receptores de partículas suspendidas. Al estar alejado del cuerpo, el animal puede dirigirlas a ubicaciones específicas sin estar en contacto directo. La forma de las antenas responde a cuán sensibles son para detectar las partículas oríferas, y son los machos los que deben presentar una sensibilidad aún mayor. La forma de las metas tendrada del cuerpo. Geniculada. Filiforme. Fuciforme. Clavada. clavada, capitada, lamelada, plumosa, moniliforme, aserrada, cetácea o estilada, y aristada. La visión es el principal sentido de los insectos y es percibido por doce estructuras muy similares, los grandes ojos compuestos y los ocelos. Las libérulas presentan grandes ojos compuestos con unos 3.000 homatidios, los órganos fotorreceptores individuales. Estadione vanile no se queda atrás con unos 10.000 homatidios por ojo compuesto, si bien le da un amplio rango visual, la forma en que la luz llega a las células fotorreceptoras es diferente. a la de vertebrados. Veamos esta pequeña sección. Esquemáticamente los homatidios están dispuestos apretadamente uno junto a otro. Este es un homatidio individual, en conjunto forman una estructura a modo de cúpula conectada directamente a los lóbulos ópticos. Las células fotosensibles reaccionan en símbolos lumínicos. Pasan primero por la córnea, donde se refracta, y luego por el cristalino, donde vuelve a refractarse para llegar a las células de la retínula. No se sabe, a ciencia cierta, cómo perciben realmente los insectos con estas estructuras. La disposición a modo de cúpula sin duda les permite captar los estímulos lumínicos en casi cualquier punto. Pero, al ser pocas células, es muy posible que lo que perciban sea algo parecido a esto, una cuadrícula del torno sin una excelente definición como estamos acostumbrados. Mientras más homatidios, mayor cantidad de píxeles y mejor calidad de imagen. Como en las libélulas, sus enormes ojos compuestos y gran cantidad de homatidios les permiten una visión excepcionalmente clara para un insecto. E incluso, pareciesen seguirnos con la mirada, pero no es más que una ilusión óptica debido a la posición de los somatidios en relación al observador. De noche, el sistema visual de los insectos nocturnos tiene que adaptarse a las extremadamente bajas condiciones de luz. Muchos insectos nocturnos presentan una capa reflectante detrás de las células pigmentarias que permite que la luz rebote y duplique su detección por las células fotorreceptoras. Haciendo brillar a los ojos de estas polillas, cuando son iluminados por las lámparas de grabación, un efecto muy similar al tapetum lucidum de los vertebrados. Simultáneamente con los ojos compuestos, los ocelos o materios individuales se despliegan en la frente de muchos insectos. Estos son los ocelos de un apis melífera, son mucho más grandes que los somatidios de los ojos compuestos, y en este caso, y en muchos simenóptera, están dirigidos hacia delante y hacia los lados. Las longitudes de onda que tanto los ojos compuestos como los ocelos pueden captar dependen de la especie y sus costumbres. Las abejas, como estas europeas, pueden percibir parte del espectro ultravioleta, pero no ondas largas como el rojo. E incluso luz polarizada, esto ayuda a guiarse en el entorno con la referencia de la posición del sol, aunque esté nublado. El tener un centro de control tan especializado en tareas vitales como la visión, el olfato o incluso el procesamiento de datos del entorno, es bastante para solo tres ganglios especializados. Si bien, el ganglio cerebroide gobierna todo lo que hace el insecto, otros ganglios en otras zonas también contribuyen a la supervivencia del organismo. Y estas adaptaciones son las que hicieron los insectos los herederos de la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!